¿Qué es la película de Woody Allen? En la película de Woody Allen, pero bueno, más o menos por ahí. Dice el cronista que no se sabe si el ISEE era un genuo o si era un experto en utilizar una pretendida rusticidad, detrás de la cual a lo mejor se escondía una gran astucia. Esta pregunta se suele formular casi retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Pero bueno, digamos que Maclet era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a un montmartre desde Lyon-en-Saint-Terre, un pueblo en la picardía francesa. Allí su padre era obrero agrícola y el ISEE había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis, no de la tuberculosis. París es uno de los peores lugares para restablecerse de la tuberculosis, pero según parece es buenísimo para restablecerse de la forunculosis. ¿Qué influencia tiene la locación del enfermo en la forunculosis? Es cosa que no sabría yo decir. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares, conoció a Toulou-Lautré, quedó admirado, empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, ¿no? Entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que presentaba ornamentos pictóricos en los respaldos. Te vendía una fábrica de camas que te pintaba adorno en el respaldo y los pintaba este tipo, el ISEE Macleu. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, una sala de baile con espacios al aire libre que él cuidaba. Entonces cuidaba los pensamientos, no quiero decir aquella cadena de razonamientos, sino las flores, que se llaman así, y también los alelíes, las cuidaba con enorme devoción. Y en aquellos jardines se instalaban unas mesas y en las noches agradables la gente morfaba ahí. A Macleu se le fijó una identidad. Fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre en un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Y cuando no estaba trabajando también andaba vestido así. Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque el traje fuera de jardinero. Y cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía, pinto y cuido flores. Parece que Macleu era muy supersticioso y muy crédulo. Por empezar, creía ser alumno de una aparición del difunto pintor de escuela Poubi de Chabon que se le había parecido. Parece que un día, un señor distinguido, vestido con levita, sombrero de copa y con decoración de la legión de honor, se había detenido en el mismo lugar donde pintaba Macleu. Y con cierta condescendencia, el desconocido le había dado algunos consejos. Con eso bastó para que Macleu llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Poubi de Chabon que había muerto ocho años antes y que lo había adoptado como alumno post-mortem. En una ocasión, los amigos, que claro, a favor de su credulidad, le hacían muchas bromas. Y entonces agarraron a un tipo cualquiera, era un tal Pajol, y lo hicieron pasar por Cezanne. Y en realidad lo que hacía Pajol era tirar las cartas a las porteras, pero bueno. Se disfrazó de Cezanne y Macleu conversó con el tipo durante toda una tarde sobre la mezcla de colores. También le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon. Y Macleu lloró y pidió a este nuevo fantasma que le recitara algo. Y nunca se enteraba de la verdad porque incluso cuando sus amigos le confesaban que lo habían engañado, él no aceptaba esta confesión. Nunca tenía plata. Mac Jacob, de quien hemos hablado aquí, siempre caritativo, le daba asilo. Parece que allá por las once de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua ahí en el Sacré-Cœur, Macleu se acostaba en la cama del propio Jacob, ¿no? Y a veces, para no perturbar su sueño, Jacob volvía, lo veía apolillando ahí y se iba a dormir al Sacré-Cœur. Eran todas gente muy pobre, muy pobre. La pintura de Macleu pasó de las flores, de los respaldos, de las camas, a los paisajes, paisajes de Montmartre pintados. Algunos decían que era pintura reiterativa, pero bueno. Bueno, el propio biógrafo de Macleu dice que era una pintura grosera y con una gran pobreza de confección. Bueno, si el que te escribe la biografía habla así, calculá. Los mejores trabajos de Macleu eran copia de la obra de Utrillo, Maurice Utrillo, y trataba estos temas a partir de las postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tanto, ¿no? A ver un momento. Sí. ¿Quién es? Hola. Se ha producido un llamado de uno de los integrantes de este lugar. Un llamado que seguramente no previó este muchacho. No, no previó porque uno vio que si tiene el celular en el pantalón, ¿usted mueve la rodilla? Ah, chau. A mí a veces cuando me tocan, sí, llama, es un peligro. Claro, llaman a otra persona. Así que tenemos certeza que hay un integrante de este programa moviendo la rodilla en este momento. Probablemente. Bueno, este, sigamos. Hemos dicho que Maclet copiaba Utrillo. Ustedes han visto las pinturas de Utrillo. También son un poquitín reiterativas, porque son paisajes urbanos, muy bonitos, pero siempre edificios, mucha ventana, ¿sí? y éste las copiaba. Y Max Jacob, su amigo, lo alentaba por lo que, en parte, era responsable por estos plagios, digamos. Y Maclet se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario, que eran todos. Bien. Pero algunos, cuando supieron que Maclet podía pintar como Utrillo, lo utilizaron para hacer falsificaciones. Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar sus pinturas de las del verdadero Utrillo y lo contrataron a Maclet y lo pusieron a trabajar. Bueno, y pintó y vendió cientos de piezas y, en realidad, las ganancias se las llevaban los macanudos que lo protegían. Jamás firmó ninguna. A los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo y cuando los mercaderos hicieron suficientemente suficiente dinero, lo abandonaron. Y Maclet siguió a su extrema pobreza y tuvo una sola oportunidad en su vida. Y esta oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día golpearon la puerta de su guardilia en la Rue Durantin. Era la tarde. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford. Henry Ford, de los autos, que había visto la obra de Maclet y le había gustado. Elysée, asustado, poco acostumbrado a los elogios, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre y que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió cinco pinturas y en el momento de pagar se equivocó Ford. Maclet le dijo una cifra y Ford escuchó diez veces más o veinte veces más, no sé. Y sacó la plata y se la dio. No sé si veinticinco mil francos, algo así. Hice un cheque. Agarró los cuadros y se fue. Y te quedó ahí con una guita que nunca había visto. Y quedó trastornado por tanto dinero. Volvió al Moulin de la Galette y entró a escabeárselo todo. Y se chupó las veinticinco lucas. Festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Cuando salió siguió festejando. En verdad a partir de aquel momento, el momento en que le vendió los cinco cuadros a Henry Ford, no volvió a ser nada bueno. Vivía en el hospital. Y a cada regreso, después de juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Y sin embargo, vivió hasta los ochenta años en Montmartre. Murió después de todo, ya en nuestro tiempo, en 1952, llegó a conocer este mundo, ¿no? El mundo en que vivimos hoy. Y se lo ha recordado alguna vez como el utrilio de los pobres. Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas, ¿no? Para comprarnos cuadros, especialmente. Ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina haciendo mamarrachos e intoxicándose. Pero no. Muchas personas han sido visitadas por Henry Ford y no han terminado intoxicados. Bueno, esto tampoco demuestra nada, ahora que pienso, ¿no? Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al pobre Elie C. Maclet y a los juerguistas de aquel entonces de Montmartre que gustaban de hacer creer cosas, se hacían pasar por aparecidos y por cierto a Poubi de Chavann que a lo mejor verdaderamente se le apareció. ¿Qué sabemos? Ser alumno de una aparición es estupendo. Ser alumno de un fantasma. Después de todo el propio Quevedo en su inmortal soneto dice que él escuchaba con los ojos a los muertos. Escuchar con los ojos a los muertos. Bueno, ese era leer. Es una metáfora extraordinaria de la lectura, ¿no? Recluido en la paz de estos desiertos de pocos pedoductos libros, bla, 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 y termina escuchando, escuchar con los ojos a los muertos. Es leer eso. Y entonces muchos de nosotros somos alumnos de fantasmas, de personas que ya no están aquí, que son acaso mejores profesores que esos de carne y hueso que nos ponen unos doces y treces. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Eliseo y Macle y no hemos encontrado ninguno. Pero como pintaba flores se nos ocurrió homenajearlo con este lindo tango de flores que se llama Flores Negras y que va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez.